Tardece el silencio de tu voz Moja de recuerdos todo el mar Y como me duele este adiós Siento que el regreso murió Sin que nadie llore por él Puñaladas de la soledad ¿Quién habrá de amarme en el rincón? Ese junto al fuego que ayer Encendió tu leño de sol Muero de frío sin Dios Cuando apago la luz Cuando voy a dormir Los fantasmas se aprietan en mí Desolado y sin Dios Me revuelco al mirar En la almohada ese hueco de ayer Vago en la noche Sin rumbo como un moribundo Sámame cuando amanezca Moriré contigo Música Lleve lentamente sobre el mar Todo se me ha vuelto a ser razón Déjame que brote tu piel Dame un cigarrillo y después Que el tiempo nos mate a los dos Cuando apago la luz Cuando voy a dormir Los fantasmas se aprietan en mí Desolado y sin Dios Me revuelco al mirar En la almohada ese hueco de ayer Vago en la noche Sin rumbo como un moribundo Llámame cuando amanezca Moriré contigo Llámame cuando amanezca Moriré contigo Música 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 Música